¡Suscríbete al canal! 5, 6, se va a aburrir, le va a molestar, ¿dónde puso el cepillo de dientes? 7, 8, 9, mandar las cosas a lavar, qué sé yo, no es mi hombre. Y después ya no conté más porque no tenía argumento, la verdad. Tendría que ver con todo hasta 50. Tampoco te hagas ilusión, no sé. Porque no es que me caiga bien, Marcelo, la verdad es que me cae bastante mal. Pero viste que Isabel está muy metida, tiene que pasar algo muy groso como para que le grito. Bien por tanto. Dios mío. De todas maneras, yo estoy tranquilo porque... Pases, además... Este asunto de la DGI me va a servir para organizar el taller. Yo quiero organizar el taller. Yo creo que estoy funcionando mal, creo que yo me estoy quedando. Yo creo que... Eso es cierto. Voy a poner cuando pueda o no me compro una computadora. Está muy bien. ¿Eh? Estos tipos no te van a dejar en barrio. Vos viste cómo son, cuando huelen sangre no te largas más. Son como los bulldogs. Qué onda tenés. Qué onda, todo mal, todo mal. No me tirás un centro para hacer aunque sea un gol. Un centro te pido. Viejo, no sabía que estás tan mal con la monjita. No es monjita. Bueno, perdón con la novicia. Tienes razón, no es con ella. Es con ella. Ah, viste. Yo vivo tranquilo de una vez por todas, viejo. Es como un puñal clavado en el pecho, Sanguinetti. ¿Duele? Como la cola de una raya, ¿vio? Vio que cuando entra la cola chijetea y cuando arrancás, te tira todo. ¿Para cómo yo le vengo a entregar a Isabel? Y encima se queda el departamento. Qué boludo. Ay, Sanguinetti, Sanguinetti. Víctor me dice que ella se va a cansar, pero yo no creo, porque si la Isabel se animó a hacerle frente a Víctor, quiere decir que el tipo le interesa, ¿no? Es como la bronca que me da. Es que perdí, pero no perdí como un hombre. En la guerra, en vez de hacerle frente a la bala, leí de decirle, te quiero, mierda. Así decísselas. No. Me pegan un tiro adentro de la trinchera. Yo, que soy campeón de agua abierta, me ahogo en la orilla. Aunque todavía se lo podría decir, mamá. Tú estás ya perdido por perdido. ¿Qué dices, Sanguinetti? ¿Eh? ¿Qué quiere usted acá? Cenar. ¿Cómo lo va a impedir? Pero nosotros nos hemos quedado... Mami, yo me voy a encargar de vinito. Vos andás y tus cosas, no te preocupes. No va a molestar. No va a molestar. ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor. ¿Qué es lo que me coge? ¿Qué es lo que me entraña de mamá? Estás lo con la indiferencia. ¿Cómo tú eres? Vos quedate, piola. Vos sabés, mamá. Dejá pinchar. Y un ejercito bien... Ni muy cocido, ni muy sanguinolento, porque toda esa cosa crua ahí no me gusta. Bueno. Es que... Buenas. ¿Me dijeron que este es un bar de tacheros que se come bueno y barato? Le dijeron bien. ¿Y las porciones cómo vienen? Abundantes. Acá vienen muchos hombres, ¿viste? Y comen como bestias, así que... ¡Luca! Uy, mirá quién está acá. Cara de bragueta. Ya voy. Ya voy. ¡Oh! Hola. ¿Qué haces, Tucho? ¿Qué tal, Isha? ¿Cómo te va? ¡Qué sorpresa! Pasá, vení. No, le pedí la dirección a Héctor y vine porque tenía que... Venía. Así conocías el departamento. Mirá qué lindo. Claro. ¿Te gusta? Es chiquito. Es chiquito, ¿viste? Pero bueno. Ahora le faltan muebles, colgarle unas cositas para que no quede tan pelado. Sí. No, pero está lindo. Es chiquito, pero lindo. Se ve que como... Tiene cosas, ¿no? ¿Te pasa algo, Tucho? ¿Por? Sí, ¿qué pasa? En realidad te tenía que decir algo que es muy importante para mí y te lo tengo que decir ahora. Ya, ahora. Sí, decime. Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un tema